¡Hey queridos niños! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mi nombre es Bartolaro y estás a punto de enamorarte de este canal Como ya es posiblemente que vistes el título El día de hoy te voy a enseñar técnicas, las mejores para tener seguidores, likes y todo eso que a vosotros nos gusta en el Instagram Yo no soy una persona famosa y reconocida en esta plataforma, apenas tengo como 15 mil seguidores Pero la verdad es que tendría más si no fuera flojo, subiera fotos, siguiera constante en el contenido de Instagram Y también quisiera estos métodos más seguidos Bueno, vamos a darle porque no me gusta a mí meterle relleno a los videos Vamos a darle, vamos a meternos a Instagram, vamos a prender los datos Y vamos a grabar la fantasita Actualmente sigo a 6 personas nada más Pero ahorita se le van a subir los seguidos de mi parte Porque a esto que te vete Miren, 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 miren Lo primero que vamos a hacer es ir al contenido de alguna persona Que ustedes quieran tener seguidores parecidos a él Al contenido que haga él Por ejemplo, por ejemplo, a ver, vamos a buscar aquí Por ejemplo, por ejemplo, aquí está este güey Alex Casas Vamos a buscar Alex Casas Y lo que vamos a hacer en este momento Es irnos a su foto más reciente Y irnos a los likes Y aquí lo que tenemos que hacer es seguir a las personas No importa las personas que sean Tienes que ir a seguir, por ejemplo, de 10 personas 4 te van a seguir Vamos a intentarlo para que vean que sí funciona Vamos a seguir unas 20, 30 personas Instagram actualmente cuenta con lo que viene siendo reglas Que te restringen varias cosas Creo que ya seguía varios Esta forma es muy efectiva Pero hay algún problema Tarda algún tiempo en responderte Pues los seguidores, este A lo mejor la gente no está muy activa y así Pero la gente que le da like a esas publicaciones Es que tiene su cuenta bien Que se mete y así Así que no tengas miedo Después te van a estar siguiendo ¿Cuántas personas sigo? Ahorita no me importa Bueno, vamos a buscar a una persona reconocida Mundialmente Por ejemplo, voy a usar a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Primero déjame, voy a mi perfil Y dejo de seguir a las personas que seguí Porque luego se me olvida Y sí, está canijo Bueno, ese es el primer método En Instagram existen infinidades de métodos Que te dicen Oh, pues que miras esto Descarga esta aplicación Y así Pero pues eso no funciona No sirve eso Así que no lo hagan, niños Bueno Vámonos con Cristiano Ronaldo Le vamos a dar enseguida a Cristiano Ronaldo Si eres mujer puedes utilizar Por ejemplo Leónel Messi Killer Yenet Selena Gomez Justin Bieber Marcelo Vieira Paulo Dybala Neymar ¿Quién más? La Roca Jericho Rodríguez Sergio Ramos Luis Suárez Ariana Grande Kim Kardashian Ok, con eso son suficientes Va a seguir otro güey que no sé ni quién es Bueno Vámonos Vámonos a Luego nos vamos a las personas que seguimos Y lo que vamos a hacer Bueno, nos vamos a actualizar primero Actualizamos Y no hay nada Ok, el truco es el siguiente Nos vamos a los seguidores Y vamos a dejar de seguir a Leónel Messi Ariana Grande A todas las personas que seguimos Los dejamos de seguir La verdad es que esto es algo agotado Yo por eso no lo hago Porque soy súper huevón No me gusta hacerlo Luego los volvemos a seguir Y le damos, le damos Vamos a darle Y bueno Aquí la cuestión es de que tengas paciencia Y luego los vuelves a dejar de seguir Esto lo que pasa Es que las personas se meten a los perfiles De esta gente que es famosa Y se mete a ver la gente que los sigue Para seguirlos Y que ellos también le sigan Y así Y por eso es que hacen esto Por ejemplo Vamos a actualizar El día de hoy Ya me siguió Moisés Va al 90 No sé quién seas hermano Pero funcionó Caíste en la trampa Vamos a dejar de seguir Otra vez a todos Lo que tiene esto Que Instagram ya notó también Que es como un truco Para tener seguidores Que mucha gente lo hace Y como a las 10, 15 veces Que lo haces Se te restringe De que ya no puedes seguir Y dejar de seguir Y así Así que pues Procura hacerlo Unas 10 veces Que esperas un tiempo Y lo vuelves a hacer Bueno Vamos a volver a seguir A las personas Que están aquí A las chiles Algunos ni los ubico Vamos a ver En actualizar Le damos en actualizar Perdón porque tarde Y ya me dieron 3 likes 4 follows Esto Esto está que arde amigos Este truco funciona Súper bien Vamos a intentarlo Hacer de vuelta Dejamos de seguir Si esto lo hicieras 10 veces Cada 2 horas Fácilmente En una semana Tienes Mil a Cinco mil seguidores Fácilmente Si lo hicieras Yo lo hacía antes Y aproximadamente Como en un mes De llegué A 7 mil seguidores Creo que En el año 2017 2018 En el transcurso Fue cuando yo era Más popular En Instagram Después dejé Varios tiempos En subir contenido Ahorita no subo Contenido Y mis fotos Ya casi no tienen Likes Pero igual Después voy a volver A hacer A subir fotos A darle promoción Porque puedes Pocar por promoción Vamos a seguir A todos otra vez Y le damos En actualizar Va Le damos en actualizar Y ya nos siguieron 6 personas Actualmente En que será 5 minutos Que tengo grabando Ya me siguieron 15 personas Sin moverme Sin pagar publicidad Sin hacer nada Te dan likes Te siguen Lo único que tienes que hacer Es de este procedimiento 100% real Personas reales No fake Y bueno Este es el grandioso Tutorial Que les tenía La verdad Hay algunos métodos Super super Bueno También hay páginas Hay algoritmos Hay todo Que si pagas Te dan seguidores Obviamente Son cuentas Que no son reales La mitad Es real La mitad No es real Así que si tienes Que 50 mil seguidores Vas a tener 2000 likes Por ahí Y la recomendación Es la siguiente Si quieres tener likes Si quieres tener seguidores Primero tienes que tener Buen contenido En tu Instagram Que tus fotos Sean de calidad O que al menos Son fotos De cuerpo completo No fotos Como selfies Como fotos Con Snapchat O así Tienen que ser fotos De calidad Que te las tome Alguna persona O que te las tomes Tú en el espejo Pero que se vean Cool No que se vean Como fotos Que son nada más Para ponerlas De estado De historia O cosas por el estilo Sube contenido De calidad Sube por lo menos Una foto diario Si quieres ser Como influencer O quieres ser Instagramer Lo que tú quieras Solamente Sube fotos Cada día Revisan estadísticas En tu Instagram A que hora Tienes más Tráfico De seguidores Y es lo que tienes Que hacer Subir una foto A esa hora Yo fui Valdolar Espero que les haya gustado Muchísimo Este corto video La verdad Lo voy a hacer yo Para llegar a 16 mil seguidores Mi Instagram Es Valdoblogs Para que vayas Y lo cheques Igual yo sé Que a lo mejor Le cambio el nombre Del usuario Porque no me gusta La verdad Ahorita voy a ver Que Si cambio el nombre Va a estar en pantalla Y en la descripción Espero que les haya gustado Muchísimo este video Vamos a mandar saludos A personas Que les dije Que mandar saludos Vamos con ello Vamos con ello Saludos para mi ex tóxica Que yo sé que enviara Mis videos Pero pues no nos hablamos Saludos Saludos para Alexis Sánchez Isela Barriga Ah ya no Annette Alfaro Ashley Chantel Fernanda Pérez Ana Paula Martínez Valeria Fidel Rueda Rosales Amy Núñez Saludos para Lucy Villanueva Kendra Moreno Para ella tampoco Para Londra Martínez Para José Pablo Arteaga Carrillo Ana Mayram Ramírez Yadira Carrillo Perla Lanís Esmeralda Reyes Hernández Cabrera Adamari Ávila Maité Hernández Jime Díaz Ariday Barragán Jenny García Joana PJ Aranza Tianelli Jarim Rodríguez 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 Asenet Jiménez Perla Carrillo Andrea Jiménez Vargas Yossi Maya Guadalupe Rodríguez Villaseñor Rebeca Álvarez Saray de la Cruz Luis García Verónica Cabrera Scarlett González Fátima Denis López Naomi Madrigal José Manuel Botello Arreola Leslie Sánchez Ana Lizbeth Mendoza Verónica Cabrera Fátima Zucaritas Karina Quintana Denis Cruz Gómez María Álvarez Lupita Sandoval Metlin Nayeli Quesada Aria Joyerit Fraile Mari Contreras Carla Gutiérrez Montserrat Escribe La Mezcua Y Lucero Alexandra Bueno amigos Quiero que fueron Muchísimos saludos Por favor Compartan el video Si te mando saludos Si quieres saludos Compártelo amigo Esto está muy cabrón Vamos a llegar A los 7 mil seguidores Cómo nos Con su ayuda podemos Así que Suscríbanse Denle like Y saben Todas esas cosas Que ustedes saben Háganlo Y yo los veo En un próximo video Y espero Que este video Les haya mojado Su mazapán Nos vemos Cuídense Bye